Sí, lo que logramos hablar con ellos, todos son hondureños, alianciados, todos son hondureños, no hay ninguno que sea extranjero. Unos son de la zona de San Pedro Sula, otros de Progreso, y la mayoría son de acá, de la capital de la República, y logramos contabilizar 21 personas que fueron evaluadas allá. Lo que logramos nosotros observar, puede ser que haya más personas o que sean menos, pero logramos contabilizar 21 personas las que estaban dentro de la aposta policial. Hay que estar pendientes y pronto les dan de alta, porque quizás los llevaron para hacer menos tedioso el trámite ahí en la aposta. Hay que estar pendientes. Muchas gracias Nelson, usted queda a cargo de esa noticia. Buen día.